Mírame que cuando miras nada me hace falta Y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos Pero llevo adentro este hueco en el pecho Es mi melancolía que en tus ojos veo No me eches de menos que si tú me extrañas Siento que me muero Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven, voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay niña ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Y amor Solo con cerrar los ojos Me siento tan cerca Me siento tan cerca Es que tú eres mi fuerza Mi debilidad O me limpias el aire Como me enamoras O me alegras la vida Y me sabes amar Cada vez más Cada vez más Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven Ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay niña ven Voy a cuidarte el corazón Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Ay amor Toda la mía 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 Mírame que cuando miras nada me hace falta Y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos Pero llevo adentro este hueco en el pecho Es mi melancolía que en tus ojos veo No me eches de menos que si tú me extrañas Siento que me muero Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Y esta historia que hay entre tú y yo Ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Toda la mía Ay niña ven Voy a cuidarte el corazón Por eso ven Que aquí te tengo esta canción Ven Tú eres mi vida Que yo la tuya cuidaré Toda la mía Y amor Solo con cerrar los ojos me siento tan cerca Es que tú eres mi fuerza Es que tú eres mi fuerza Mi debilidad O me limpias el aire como me enamoras O me alegras la vida y me sabes amar Cada vez más Sabes que esto es de otra vida Que cargamos culpas que no conocemos Pero nos queremos hasta el infinito Y más allá del cielo Me gusta este cuento Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Gracias!